Como las competencias son en la Generalitat, nosotros hace prácticamente 35 días, casi mes y medio, desde que pedimos la delegación de competencias para poder actuar ese informe que es preceptivo por parte de la Generalitat Valenciana. Nosotros seguimos trabajando, pero como digo, es preceptivo ese informe, necesitamos que nos venga, porque vamos a contemplar en el ejercicio 2016 una cantidad económica, aparte de la gestión técnica que vamos a hacer desde la Diputación, para poner en funcionamiento el servicio de prevención conjuntamente con ayuntamientos coordinado por parte de la Diputación. Por eso en estos momentos, después de mes y medio, es ciertamente urgente para que los técnicos puedan informar favorablemente para poner esa cantidad económica de prevención de la plaga de mosquitos en el ejercicio 2016, porque si no, no podremos sacar adelante lo que el presidente Molina anunció, que es el compromiso con los 135 municipios de ayudarles en el tema de la plaga de mosquitos.